No te hablo del suelo, aunque si a sol vuelo, sentirá el anhelo de mi suela Si muero, será porque he vivido, será porque he trascendido Y es que si polvo he sido, en polvo me he convertido y entre el mismo me he perdido Entre el polvo cósmico encontraréis al hombre Dua 82 va más allá de la penumbra, él está allá en la umbra, allí donde se esconde Dua 82, otra lápida sin nombre Dí que es un alma en pena, que es un espíritu urrante, que son las putas ánimas, que es un puto ente Citra la trompeta, con Dios se sienta el hombre, yo lo hago Lado de Carzaga en un sedán metalizado, rumbo a las estrellas, las pleyades Son edades cósmicas, no son distancias mínimas Viajamos en un sedán, a través del tiempo y el espacio Tiene espíritu libre, como para cogerle al mundo a precios Propósito, el depósito del sedán, es un fotón Suena diabólico, el espíritu, si es libre lo puede todo Quiero ver el sol, como un punto distante Conocer otras estrellas, y su calor latente Dí que es un alma en pena, que es un alma en pena Que es un espíritu urrante, que es un espíritu urrante Que son las putas ánimas, que es un puto ente Que coño es lo que me espera, justo después de mi muerte Tras mi último aliento, tras perder la vida Es bastante probable, que todo se vuelva oscuro Dí por qué no se levantan los distintos en pleno duelo Mejor dónde echa el gurú, que con su luz nos guía el cielo Suelo ver la muerte, como algo más bien distante El hecho de estar vivo, es su principal ingrediente Vivo a todo tren, fiel a los que diste la mente Cuánto cuento, y sobre muertos vivientes Dí que es un alma en pena, que es un alma en pena Que es un espíritu urrante, que es un espíritu urrante Que son las putas ánimas, que es un puto ente Que coño es lo que me espera, justo después de mi muerte Dí que es un alma en pena, que es un alma en pena Que es un espíritu urrante, que es un espíritu urrante Que son las putas ánimas, que es un puto ente Que coño es lo que me espera, justo después de mi muerte Cierto gato nos llega, la luz de un nuevo día Ataque chaza apaga y no hacemos más que un recuerdo Mientras vivo muerda el cerdo, los difuntos ni olerlo Tan solo los vivos son altos pa' saborearlo Y si la muerte vino a verte, acógelas con alegría Si la muerte vino a verte, dile quién coño es el calo Y si la muerte vino a verte, no dejéis de sonreírle Y decirle que pronto pienso escribirle Dedicado a los que no están entre nosotros Dedicado a aquellos que nos dejaron Dedicado a ti colega Antonio Rincón Cota Un abrazo desde el cielo y un beso para mi viejo Un abrazo desde el cielo